Haz con fe esta poderosa oración y no creerás lo rápido que funciona, ese ser que tanto deseas vuelve en minutos. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor, dale like al video, suscríbete al canal, escribe en los comentarios tu petición para reforzarla e iniciamos al instante. Poderoso San Antonio, en esta ocasión vengo a comentarte una súplica que quiero que se haga realidad pronto. Tú conoces el amor que siento por mi ser amado, conoces todo lo que mis pensamientos guardan para que este anhelo se haga realidad. Tú sabes que mi corazón se acelera con fuerza cada que pienso en la persona que amo y deseo. Por eso hoy realizo esta plegaria a ti, poderoso San Antonio, que eres patrón del amor, que eres celestial y que estás siempre de la mano de quien a ti acude. Tú que eres un santo de amor. Tú que eres un santo poderoso y benevolente. Puedes entregarme hoy la realidad de este deseo. Conoces el sentimiento que guardo en mi vida. Conoces todas las noches que he pasado pensando en estar junto a la persona que deseo. Tú conoces mis anhelos y mis deseos más profundos. Eres tú quien me acompaña en cada uno de mis pasos. Hoy quiero que mi ser amado, dirás el nombre de la persona que deseas, venga a mí y no tarde ni un segundo más. Que venga en tan solo minutos, que me demuestre que yo soy la persona que más ama y desea en su vida. Que soy aquella persona que hace renacer los sentimientos más profundos de mi corazón. Que soy aquella persona por la cual siempre ha luchado, trabajado y deseado. Permíteme ser aquella persona que se presenta en su camino, como la luz que brilla y le lleva al lugar más tranquilo y puro de su vida. Yo quiero ser esa luz en la vida y en el corazón de ese ser que tanto deseo, para que de esta manera esa relación se pueda fortalecer, que pueda superar todas las adversidades que se presentan en la vida cotidiana. Permita, San Antonio, que este deseo se vuelva solo una súplica sin realidad. Permíteme poder ver pronto a los ojos de mi ser amado y que estos brillen con tan solo mirarme. Permíteme abrazarme nuevamente y con fuerza a esa persona que deseo en mi vida. Permíteme que esa unión siempre perdure por encima de todo. Que nada ni nadie pueda acercarse a nuestra vida a separarnos. Que nada ni nadie tenga el deseo de hacerlo. Por el contrario, que todas las personas que nos rodeen sean un impulso y un apoyo para que esta unión se materialice pronto. San Antonio poderoso, quiero ver junto a mí a esa persona que deseo, completamente entregada ante mí, atendiendo a mis necesidades, brindándome el amor más celestial y puro, dándome todo el amor y la atención que siempre ha deseado. Tú, San Antonio, eres un santo con gran poder. Confío en tu misericordia. Por esta razón sé que mi ser amado volverá en tan solo minutos. Pues yo decreto y visualizo pronto cómo esta persona se acerca a mi vida, se aferra con fuerza a mí, se entrega de cuerpo y nunca jamás se quiere separar de mi lado. San Antonio, que venga a mí, que venga pronto, para que nada ni nadie pueda destruir este caminado. San Antonio, patrón de los que buscan el amor y la comprensión, escucha mi súplica con compasión, que la persona que tanto necesito sienta en su corazón el llamado infinito, que mis palabras resuenen en su mente y alma, y que su ausencia pronto se elimine, porque vendrá a mí, San Antonio, bondadoso protector de los corazones afligidos. Haz que esta persona sienta lo que he deseado, que mi presencia se vuelva su deseo más grande, y que a mi lado encuentre el amor que anhela y demanda. Muéstrale, San Antonio, el camino de regreso hacia mí, que venga pronto y no se aleje de mí, que en sus ojos encuentre la certeza de mi amor verdadero, y que nunca olvide que juntos somos más que un simple sendero. Por favor, San Antonio, escucha esta oración con atención, y concédeme la gracia de tener este deseo, que mi amor sea correspondido con sinceridad y fervor, y que juntos podamos construir un futuro lleno de amor y agradecido. Estoy contigo completamente entregado, San Antonio, porque sé que tú estarás dispuesto a cumplir todo lo que mi corazón desea, porque sé que pronto podré ver a mi ser amado llegar a mí completamente enamorado. Podré ver cómo mi ser amado me dedica todo su tiempo y su espacio, logrando así que esta relación pueda resurgir de la oscuridad, y de aquella tiniebla donde se encontraba escondida. Permíteme, poderoso San Antonio, cumplir y hacer realidad todos mis deseos, porque sé que tú puedes hacerlo. Por eso he acudido en tu ayuda, porque sé que a tu lado puedo lograr atraer a ese ser amado que tanto deseo. Eres grande, poderoso, y sé que todo lo que encomiendo en tus manos bajo la fe y la gratitud se puede cumplir. Sé que ahora mismo tú has escuchado mi plegaria, y acudes en mi ayuda, logrando atraer junto a mí a la persona que tanto deseo. Que esta vuelva envuelta de amor, de ternura, de pasión, de respeto, y de un sentimiento que nadie pueda tumbar. Gracias y mil gracias, San Antonio, por tu ayuda, tu bendición y tu amor. Y sé que este deseo, se hará completamente realidad gracias a ti, a partir de hoy. Por eso en nuestra de mi fe, haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos, a partir de hoy. Y si quieres reforzarla, hazla junto a esta potente oración, y te va a buscar con ganas de besarte y estar contigo. Es muy potente.